Carlos, televidentes, un lamentable hecho que hoy tiene con gran tristeza a los habitantes del sector El Pesebre de los Gómez, ubicados en el barrio Gizal, en el municipio de Itagüí. Los hechos ocurrieron en este puente cuando una familia conformada por tres personas, la madre, el padre de 29 años y la hija menor de tan solo 8 años, intentaban cruzarlo. La creciente súbita de la quebrada del cesteadero arrasó con ellos y la única persona que pudo salir del afluente fue la mujer. Hoy el hombre y la niña permanecen desaparecidos y por supuesto los organismos de gestión del riesgo de este municipio y de otros municipios vecinos establecen todo el procedimiento para avanzar con las labores de búsqueda de la familia. Pero para que ustedes conozcan un poco mejor cómo avanzan estas actividades, les preparamos el siguiente informe. Un gran dolor invade hoy a la comunidad del Pesebre de los Gómez, zona rural de Itagüí. Una familia vecina fue arrastrada por la creciente súbita de la quebrada del cesteadero. Una de ellas logra salir de la creciente súbita de la quebrada del cesteadero, está con vida, pero lamentablemente dos de ellas, una niña de 7, 8 años y un señor de 29 no logran recuperarse, ni es lo que estamos buscando desde el día de ayer, 4 y media de la tarde. La mujer presenta algunas lesiones de consideración. Tiene contusiones, un choque emocional porque era la madre y esposa de las personas que estaban buscando. Hoy, desde las 5 de la mañana, las autoridades reanudaron labores de rescate con 23 personas, 10 unidades de bomberos, 4 de Cruz Roja, 4 de Defensa Civil y 4 de Gestión del Riesgo y del Cuerpo de Bomberos, distribuidos en los 3.94 kilómetros que hay, desde donde ocurrió el incidente hasta la desembocadura del río Medellín. De acuerdo a los grupos de trabajo que tenemos estipulados el día de hoy, que el grupo Alfa, el Bravo y el Charlie, dividimos la quebrada en 3 puntos básicos para caminar por toda la ribera del cesteadero, ubicando al máximo en ese barrido de ubicaciones sensibles, donde podamos tener estas personas o lograr rescatar el caso a los cadáveres. Los organismos de gestión del riesgo de Itagüí trabajan de forma articulada con los de Medellín, Copacabana y Barbosa en busca de las personas en el cauce del río. Inmediatamente la mujer logra salir del afluente, alerta a todos los vecinos sobre lo que está ocurriendo. Ellos salen con machetes y palos en mano para ayudar a las labores de búsqueda. Incluso, algunos de ellos hoy están en Barbosa colaborando con estas actividades. El amor y el cariño que sus vecinos sienten por esta familia los impulsó a salir ayer de sus casas con palos y machete en mano para buscar al hombre de 29 años y a su hija de 8. Estamos desde ayer desde las 4 de la tarde buscando a la niña y al papá, pero no podemos encontrar nada. Hemos estado de donde ellos partieron, de donde se cayeron, hasta hasta viviendas del sur. No hemos encontrado nada, hemos subido dos, tres veces y no hemos podido encontrar nada. Hoy, algunos de ellos llegaron hasta Barbosa para apoyar a los organismos de gestión del riesgo. Muy buena gente, muy buena gente, súper buena gente, tanto el papá, la mamá, todos, todos, la señora de él, todos, muy buena gente, todos. Estamos muy tristes, lo hicieron por ejemplo, estamos muy tristes. Ellos afirman que no se detendrán hasta no encontrar a sus vecinos. Según información de los organismos de gestión del riesgo del municipio de Itagüí, el Dagran ya empezó las labores de búsqueda en el río Porce para poder dar con el paradero de este hombre de 29 años y de su hija de 8 años que hoy permanecen desaparecidos. Carlos, eso es por lo pronto toda la información, pero sigue usted con más noticias frente a las lluvias.